Muy buenos días, hermanos y hermanas. Protege a tus hijos y nietos con esta poderosa oración. Sólo cosas buenas ocurrirán en sus vidas. Por favor, búscate un lugar tranquilo, donde puedas estar relajada y en comunión con Dios. Señor y Dios maravilloso y eterno, te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que protejas a mis hijos de todo mal y peligro. Envía ángeles guardianes a su alrededor, ángeles guerreros con espadas desvainadas, para que acudan a darles protección de cualquier cosa que quiera venir en contra de ellos, de su vida o sus pertenencias. Señor, en tus manos los coloco, sabiendo que son ellas el lugar más seguro en donde pueden estar. Por eso, quedo confiada de que tu sombra les resguardará y tus ángeles les rodearán. Te pido, mi Dios, que los guíes en todo momento por el camino correcto, que es Cristo Jesús, y que no se aparten de Él jamás, que cumplan su propósito en esta tierra. Guarda cada uno de sus caminos y endereza sus pasos. No dejes que se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Guárdalos, Señor, de la tentación que pueda alejarlos de tu presencia. Padre de toda la creación, Dios soberano y sublime, estoy aquí una vez más delante de tu presencia para interceder por cada uno de mis nietos. Esos con los que has coronado mi cabeza con orgullo, esa extensión de los hijos que me prestaste y que son la alegría de mi corazón. Te pido, Señor, con fervor, que tu favor no sea parte de ellos, que tu misericordia siempre les acompañe y que tu poder sobre sus vidas sea constante. Guárdalos de toda acechanza del diablo y de los lazos de todos los enemigos que quieran levantarse contra ellos para hacerles mal. Que no se les acerquen y ni siquiera los rocen con su mal pensamiento. Señor, yo sé que tú escuchas atentamente esta poderosa oración y es por eso que confío de que me estás escuchando y de que harás conforme a lo que dicen tus Escrituras, en donde hablas de que los guardarás y los mantendrás en el hueco de tu mano y que ninguno los arrebatará de tus manos poderosas y fuertes. Por eso confío en ti plenamente de que los harás crecer como nietos fuertes en tu palabra, que siguen tus pasos con fidelidad. Sé que los levantarás y los harás prósperos en sus caminos, así como prosperarán sus almas en tu amor y sabiduría. Por eso te doy las gracias por escucharme, por atender a mis ruegos y súplicas ante tu altar. Te doy gracias porque tu bendición está sobre ellos en todo momento y te agradezco de antemano porque sé que les darás lo siguiente que con fervor te pido. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios Todopoderoso todo lo que quieres para tus hijos y nietos. Pídeselo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Dios y Padre Celestial, estoy aquí una vez más para presentarte e interceder por toda mi familia, para que seas tú guardándolos de todo mal y peligro y de toda acechanza del diablo sobre ellos. Te pido, mi Señor, que puedas esconderlos en el hueco de tu mano para que ninguna cosa mala les pase a ninguno. Guarda a mis hijos, nietos y sobrinos y a toda mi familia extendida para que toda ella esté bajo la cobertura de tus alas en todo momento y que puedas suplirles toda necesidad que tengan de cualquier bien. Pido por los proyectos que tengan, que los puedan lograr y alcanzar cada meta que se propongan. Dale fuerza, energías y voluntad para que nunca se sientan derrotados. Ellos tienen mucha fortaleza, confianza y esperanza. Y si en algún momento se caen, dales tu mano, Señor, para que se levanten. Abraza, Señor, a mis hijos y nietos para que sientan tu amor. Llénalos de energía dondequiera que estén. Gracias, Señor, por los hijos que me has dado. Que tu amor haya iluminado el corazón de ellos. Cuídalos, Señor, del peligro. Aléjalos de las tentaciones y de las malas compañías. Enseñales todo lo que deban aprender. Llena sus corazones con todo el amor que les hace falta para ser feliz. Padre todopoderoso, ilumínalos y llénalos de fuerza para que su vida en la tierra sea feliz y próspera. No los dejes caer en la tentación del mal, de la egocentría. No hagas que se descarrilen. Aléjalos del peligro, del egoísmo, la envidia, la avaricia, la maldad, la ira, la rabia y el miedo. Otórgales sabiduría para que puedan diferenciar entre lo que es bueno y malo para ellos. Haz de ellos personas dignas y puros de corazón, Señor. Ilumina la mente de nuestros hijos para que conozcan el camino que tú has querido para ellos. Ilumínanos también a nosotros, que somos sus padres, para que los conduzcamos por medio del Espíritu Santo. Nuestros hijos y nietos son el tesoro más bello que Dios nos ha dado. Ellos están formados para ser tus siervos. Mira sus necesidades, ayúdalos a resolverlas. Mitígales el hambre si tienen y llénales el corazón de amor. Que sean valientes, audaces, luchadores en la adversidad. Que sean sanos, fuertes, honestos, sinceros y prósperos. Señor, protégelos de cualquier tipo de enfermedad. Que estén inmunizados de cualquier epidemia. Dale la necesidad de estar cerca de ti. Que te busquen con su corazón, con su mente. Ellos te aman. Te pido también que nos des salud para que podamos trabajar y ganar el pan de cada día. Y que nunca falte nada en los hogares de mis hijos y nietos. Sabemos que tú eres nuestro Dios todopoderoso. Grande en misericordias para los que te aman. Sé que nunca abandonas a tus hijos. Por eso me quedo confiada en ti y en la cobertura tuya sobre ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Si quieres compartirme algo de tu familia o tan solo pedirle algo a Dios, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Te deseo un hermoso día lleno de bendiciones del Señor. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Amén. Amén.